Hace varios días pensando si hablaba o no hablaba de este tema, que me causa un poquito de impacto porque en mi programa, siéntese que hemos hablado en muchas circunstancias, de muchas situaciones relacionadas con ella y prácticamente salió desmintiéndolo. Estoy hablando de Sheinies Palacios, la Miss Universo, que días pasados, creo que en República Dominicana la abordó un periodista en un chacaleo en la calle, preguntándole por el caso de su exilio de su tierra natal, Nicaragua y donde visiblemente molesta Sheinies Palacios, dice que no está exiliada y que en cualquier momento iba a su tierra a disfrutar con los suyos el triunfo de su corona como Miss Universo. Claramente está desmintiendo no solamente a la dueña de la organización, Anja Capor, que hace aproximadamente un mes emitió a través de las redes sociales un comunicado diciendo que Sheinies estaba exiliada, que pues que ya prácticamente no podía regresar a su país. Sé que esto generó algún tipo de tensión al interior de la organización de Miss Universo y lo sé por fuentes muy cercanas, sé que esto fue una ligereza que cometió Anja Capor al revelar eso, pero claramente Sheinies pues desmintió a su directora, perdón, a su presidenta. Ahora bien, eso tiene otro tipo de implicaciones ya de orden legal. Si ella regresa a su país a celebrar como pues expresó en ese chacaleo, pasar un momento con su país y con su gente y celebrar su triunfo, para hacer eso obviamente necesita el aval del gobierno de su país. Un gobierno que en este momento pues ha cometido pues delitos de lesa humanidad con referencia a personas que expresaron en su momento el beneplácito por el triunfo de Sheinies Palacios, personas que salieron con la bandera azul y blanca a la calle fueron metidas presas, personas que hicieron murales para celebrar el triunfo de Sheinies fueron metidos presos. Y bueno, el caso más notorio es el esposo de la exdirectora nacional de Miss Universe Nicaragua, Karen Celeberti, y su hijo fueron privados de su libertad y ellos mismos están exiliados. Entonces sí hay un exilio, sí hay un exilio basado en, como lo informé hace unos meses atrás, basado en que el gobierno de Nicaragua, cuando Sheinies estaba en la participación de Miss Universo en El Salvador, emitió una comunicación en el aeropuerto que Sheinies no podía entrar a Nicaragua. Eso fue retirado el día, horas después o minutos después de haber sido coronada como Miss Universo. Entonces sí había un capítulo de persecución. Ella no estaba hablando públicamente de esos temas porque tenía a su abuela y a su hermano, los únicos miembros de su familia que quedaban en Nicaragua. En este momento ya están aquí en los Estados Unidos. Fuentes muy importantes, periodistas muy importantes me confirmaron ese dato, al igual que me dice que la misma mamá de Sheinies, como me lo dijo también Sheinies, a mí vive en San Francisco. La situación legal de ellos está sujeta a que el gobierno de los Estados Unidos les dé algún tipo de prebenda. Lo que me dicen los abogados es que lo más viable, de acuerdo a la situación que corre peligro la integridad física y la vida de estas personas de su país por persecuciones, lo más viable es un asilo político. Entonces si Sheinies está diciendo que ya va a regresar a su país, un potencial caso de asilo político no va a proceder. De hecho, perjudicaría a los miembros de su familia. Entonces, aquí mi reflexión no es sobre este tema en concreto, es cómo la organización de Miss Universo no le ha dado directrices o pautas a su titular, a su vocera principal, de cómo afrontar o enfrentar a los medios de comunicación con temas que atañen directamente a su vida y que es noticia. Cuando los mismos fans o el mismo público emite críticas o señalamientos a medios de comunicación a periodistas como yo, que dicen que por qué tenemos que estar preguntando eso, por qué tenemos que estar hablando de eso, por qué es una figura pública, por qué es un caso público y por qué también puede haber muchos elementos de identificación para tantas personas que sin tener la plataforma o la vitrina que tiene Sheinies pueden saber cómo manejar sus casos. Entonces, yo he tenido dos situaciones incómodas con Sheinies Palacios últimamente, que me pateó en su momento porque yo he sido fanático, admirador de su belleza y yo creo que de los primeros medios de comunicación que la apoyó a ella en su candidatura y que me encantó que hubiera ganado y de hecho era mi favorita para ganar el Miss Universo y me parece que como Miss Universo ha hecho un gran papel, a excepción de estos capítulos donde no ha querido hablar con la prensa de estos casos, de su caso particular. Siento que por encima de ser una reina de belleza es una figura pública que tiene un gran mensaje de mucho valor para tantas y tantas y tantas personas que por situaciones políticas no pueden ir a su país y es ahí donde yo veo que se está desperdiciando una gran Miss Universo con un gran tema. Tienen oro en polvo con ella ahí, pero si no lo hace va a ser una más. No va a pasar absolutamente nada con ella ni con la situación de cientos o miles de nicaragüenses que están en el exilio y que necesitan la palabra de una figura pública que abogue por sus derechos y por los que están dentro del país prisioneros. Prisioneros no solamente dentro de sus fronteras sino también prisioneros de las palabras, prisioneros de sus actos, de sus hechos porque pueden ser sujetos a estar privados de la libertad o hasta asesinados. Entonces quería hacer esta reflexión. No sé si va a caer bien o no va a caer bien, tenía que hacerlo porque tenía ese atorado ahí porque no me gustó, no me ha gustado la actitud que ha tenido la Miss Universo para responder o responder con cómo lo ha hecho. Pero bueno, nada.